¿Puede que hay en una hora? ¡Ay! ¡Las personas no se me gustan! ¿Nunca has pensado en una televisión a concurso? ¿Perdí de transportador de concurso? ¡Poder! ¿Cuál que ayuda puede estar aquí en la televisión? ¿Cómo le decía cualquier cosa por ir a algún programa de concurso? ¡Cardina del Paz! ¡Nunca! ¿Qué es eso? Bueno, eso fue todo por... ¡Ahhh! Imagínense la televisión...